Le hago cargo de la comandancia del patrullero Capitán Ortiz. Históricamente la Armada Paraguaya siempre fue considerada como una institución casi exclusivamente para hombres, pero hoy una mujer valiente y llena de capacidad abrió el camino para todas sus congéneres al asumir por primera vez como comandante de un buque de guerra. La teniente de navío Diana Edito Ortiz Aquino, después de 13 años de carrera militar, alcanzó uno de los escalafones más altos dentro de esta flota. Tener un escalón más nos implica todo un grado de responsabilidad, práctica, conocimientos, estudios, cada capacitación a todos nos cuesta mucho y justamente para eso nos vamos preparando porque algún día queremos llegar a ser comandante de los buques y si Dios permite se podría llegar a ser comandante de la Armada. La verdad que yo no considero que cueste nada solo para las mujeres. Todo tipo de carrera, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, implica un esfuerzo y un sacrificio, tanto para hombres como para las mujeres. Y por supuesto, cada uno de acuerdo a cómo se va desempeñando, se va desenvolviendo y adquiere los conocimientos, va a ir escalando. La comandante Ortiz no fue la única en pasar a la historia en este último viernes de agosto. Al igual que ella, la guardia marina Claudia Marín, oriunda de Carapehuá, escribió su nombre en los libros y dejó un precedente importantísimo para todas las mujeres. En ningún momento tuve miedo. Sí, me fui preparando poco a poco para poder asumir este cargo. Y ahora que ya lo lograste, ¿cómo te sentís? Me siento orgullosa de mí misma y de mis logros. Este mérito, por supuesto, que es principalmente tuyo, pero ¿quiénes estuvieron detrás de Claudia Marín para sostenerte, para apoyarte, para guiarte? En todo momento estuvieron mi familia y los comandantes también que me estuvieron apoyando en todo momento. Poco a poco, las mujeres paraguayas van ganando lugares preponderantes en las distintas instituciones públicas. Hoy, la condición de mujer ya no es impedimento para ganarse un cargo de distinción y decisión. Muy por el contrario, el trabajo impecable de estas mujeres solo demuestra que realmente no existen diferencias. ¡Gracias!